Sí, bueno, la verdad que es una, aclarar que es una visita de obra, todavía no está inaugurado, le falta poco, pero estamos haciendo visita de obra, este es un financiamiento 70% nacional y el 30% de la provincia y también con aportes del municipio en lo que va a ser equipamiento y demás. Así que bueno, creo que para Chilecito es una obra fundamental, está justo en el acceso sur del ingreso a la ciudad, va a tener un lugar muy cómodo para estacionamiento, para que puedan parar no solamente los vehículos chicos, sino también colectivos doble piso, contingente, va a ser, si bien es una obra, digamos, chica, que tiene 55 metros cuadrados, pero tiene un buen baño para discapacitado, va a tener un lugar de información turística y bueno, la idea es que la gente cuando entre a la ciudad, ya previamente a ingresar, sepa todos los lugares que tiene para visitar dentro de la ciudad. En lo que corresponde a la temporada, ¿cómo estamos en este, ya mediados de febrero, enero, sin Dakar? Mirá, hemos tenido una temporada bastante buena, yo creo que se está modificando, no solamente en la rioja, en todos lados, que teníamos enero muy muertos, con muy poco movimiento, diciembre también, y hoy no está pasando eso, si bien no podemos decir que enero o diciembre es como julio, pero realmente hemos tenido una ocupación promedio bastante buena de estos tres primeros meses, dos y medio primeros meses del año, ¿no? El tema del oeste, la zona de Talampaya, visitada, muy requerida. Igual que Chilecito, es más, creo que Chilecito y Villanón son los dos departamentos, los dos valles que han tenido mayor visitación, junto también con Famatina, en Capital un poquito menos, pero en general todos han tenido buenos números, creo que vamos a estar, pero difiere, ¿no? Hoy la Chaya, en Capital ha crecido mucho la ocupación, pero bueno, depende del peón viñador que ha estado en Villanón, pero la ocupación es bastante alta. Bueno, promoción hacia lo que bien decías, Semana Santa, también las vacaciones de invierno. Mirá, estamos todo el año haciendo acciones, estamos trabajando mucho con, trayendo FAMTRI, FAMTOUR, viajes de familiarización, de agencias de viajes, de periodistas, blogueros, estamos yendo a ferias, ferias nacionales, de todo tipo, pero aunque algunos no crean, estamos yendo, y la verdad que estamos laburando muchísimo para que el destino se conozca. Muchas veces, o con pocos recursos, pero trabajamos, y todo el año estamos tratando de hacer que la gente venga, y que realmente nos visite, no solamente a las ríos de Capital y a Chilecito, sino también lugares como Olta, lugares como San Blas de los Sauces, Vinchina, lugares que Villa Castelo, un montón de ciudades que están laburando y quieren ser turística también. La costa ha encarado mucho lo que es turismo rural, con una ruta del vino muy importante. Sí, la costa, bueno, Chilecito también, con la ruta del Torrontés, que incluye a ellos, y bueno, y la costa está trabajando mucho, tienen bastantes bodegas, digamos, artesanales, que son bodegas con poco, con menos de 5.000 litros, que son vinos muy buenos, que tienen tradición de vino, y bueno, se está haciendo un producto turístico del vino artesanal, que bueno, ahí está al frente, asociaciones vitivinícolas y cámaras de turismo, que la están llevando a cabo. Aprovecha esta super promo verano 2019 de Internet para Todos. Queremos que disfrutes la mejor calidad de televisión y con el precio más bajo del mercado. Con ViuTV, suscribiéndote en este verano, ahorrás dinero, obtenés 2 decos HD más instalación totalmente bonificada. Mirá en ViuTV el mejor contenido en películas, series, deportes y entretenimiento. No te pierdas esta oportunidad. Pedilo sin ningún cargo y obtené instalación gratis con 2 decos HD. Contratalo al 0800-555-8636 en iparatodos.com.ar o en nuestras sucursales habilitadas. En verano, disfrutá de calidad. Disfrutá de ViuTV, la mejor televisión de los riojanos.